Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Sparish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. Pues nada, la verdad es que hoy traemos un tema que yo creo que toca bastante la actualidad. Han pasado bastantes cositas estas semanas. La verdad es que el Twitter ha echado humo estos días y hemos aprovechado para recoger esto y hablar de un tema como es el nazismo y el fascismo en Vox. Vaya sorpresa, ¿no? Pero del que la verdad es que no lo habíamos tocado. La verdad es que como se da tanto por hecho que está ahí que al final luego no lo tocas y está bien recordar de dónde viene mucha de esta gente. Pues bueno, ya os volviendo por ahí. Hola a todos y a todas. Id pasando. Nada, para los que no os conozcáis, somos Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha. Hacemos artículos, vídeos, hizo nuestro programa de Twitch. Vamos a... que además se divide en tres secciones. La primera, el debate, donde tratamos una temática principal. En este caso, como ya he comentado, la del nazismo y falangismo en Vox. La segunda, actualidad, donde hablamos de todo tipo de noticias relacionadas con el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. Bueno, también su retroceso. Y por último, desmontando la ultraderecha, donde hablamos generalmente de discursos, tweets o vídeos que trae Adrián y que desmontamos en directo. Belmantes nos dice, ¿nazismo y fascismo en Vox? ¡Qué sorpresa! ¿Qué será lo próximo? ¿Que Vox es homófobo? Pues... Está claro, ¿no? Pero de vez en cuando, según los conceptos básicos, hace falta recordarlos. Por ejemplo, de vez en cuando, pues enancolarnos que Vox no tiene nada de homófobo. Y algunas veces, revisar lo básico. De hecho, por ejemplo, tenemos un podcast en La Trinchera, como sabéis. En uno de ellos tocamos el tema de por qué Vox es homófobo. Y mucha gente no lo agradeció. De hecho, el podcast se oyó mucho. Porque aunque era algo básico, ¿no? Ponía blanco sobre negro en el aspecto de, bueno, no es eres homófobo. Es eres homófobo por esto, por esto, por esto, por esto que has hecho y dicho y por quienes están ahí diciendo cosas. Vamos a pasar ya a la parte del debate. Y para este tema de nazismo y falangismo en Vox, hemos querido coger a una persona que más o menos tiene formación en extrema derecha, ha estudiado el tema. Y creemos que va a poder aportarnos sus conocimientos para ayudarnos un poco a mostrar esta presencia de nazismo y falangismo en Vox. Y ya no solamente en las personas, ¿no? Ya no solamente en la formación como tal, sino las ideas, la trayectoria, etc. Y por eso, pues, vamos a dar una bienvenida a Ceci Esteve, portavoz de Rebeldía y politólogo. Hola, buenas. Buenas. Muchas gracias por invitarnos. Siempre es un placer estar con vosotros aquí y escucharos esos inicios del programa que son maravillosos. Lo único que le diría a la gente es que tome hoy un papel y boli lista para empezar a desenmascarar factistas y a señalarlos con el dedo, que creo que es lo que después de que Macarena, como Adalid de la Nueva Izquierda, se pusiera allí a llorar en el programa Jordi Évolez, pues vamos a darles un poquito también a toda esta gente que tiene un aire. Efectivamente, la verdad es que no has podido decir lo mejor, Ceci. Siempre es un placer tenerte por aquí. Sí, nada, para la gente que no te conozca, que Ceci ya ha venido aquí más de una vez, ¿podrías contarnos un poco a qué te estás dedicando? Porque tú eres portavoz de Rebeldía, ¿no? Y habrá mucha gente que no tenga ni idea de qué es eso de Rebeldía. Nada, os comento. Bueno, Rebeldía es la organización juvenil de Podemos actualmente. Nada, es un espacio juvenil donde intentamos trabajar con los movimientos juveniles y darle una voz a la juventud, que muchas veces siempre nos dicen que tenemos que esperarnos, esperarnos, esperarnos y creemos que lo importante es tomar el presente. Y nada, así estamos, trabajando para transformar la sociedad y para dar batalla a todas estas reacciones que están surgiendo contra los avances sociales. Muy bien, la verdad. ¿Y qué tal está yendo la implantación de Rebeldía? Porque es una organización relativamente joven. De hecho, hace unos años Podemos no tenía una organización juvenil como tal. Tuvo varios experimentos y varias ideas que fueron tomando forma hasta que al final ya acabó naciendo Rebeldía. Claro, Rebeldía surge hace cinco años. Bueno, surge como un espacio independiente a Podemos, aunque hay muchas personas que trabajan en él. Pero siempre intentando dar un espacio a la juventud para que decida cómo autoorganizarse. Es verdad que tomamos los comienzos de la juventud, ¿no? Vemos a otras organizaciones que llevan 40, 50 años implantadas. Y nosotros en cinco años hacemos un balance muy positivo. Actualmente estamos ya en casi todos los territorios del Estado y cada día somos más. O sea, cada día, el verano pasado Podemos realizó un encuentro donde se juntaron unos 100 jóvenes y demás. O sea, creo que Podemos por fin está consiguiendo implantar un proyecto joven, tanto a través de Rebeldía como a través de los trabajos que hace el propio Podemos. Pero el balance es muy positivo, la verdad. Yo, que he estado en varias organizaciones juveniles en varios momentos temporales, estos cinco últimos años han sido para nuestra organización un no parar. Oye, pues la verdad es que me alegra un montón, ¿no? Y sobre todo que no sea una organización que, por lo que tengo entendido, no parece de postín, ¿no? O una organización un poco que esté para palmear, ¿no? O dar palmas a los mayores y colgarle los carteles. Claro. Es lo que pasa históricamente con muchas organizaciones juveniles, ¿no? De partidos. Claro, claro. Nosotras, pues bueno, siempre intentamos ir un paso por delante o dos o tres o los que hagan falta por delante del partido porque vemos que cada vez la sociedad, y sobre todo la sociedad más joven, pues va cambiando sus ideas de una manera espectacular. Yo ahora tengo 27 y muchas veces flipo con los chavales de 18, con lo que piensan, cómo lo piensan, cómo se organizan. Y cosas que eran impensables para nosotras. Y que, aunque pensamos que las victorias que consigue Podemos son trascendentales, pero también sabemos que estamos gobernando con un partido que yo lo considero de derechas, que pone todas las trabas posibles y Podemos tampoco puede llegar a todo. Y creo que Podemos tampoco tiene que llegar a todo, ¿no? Tiene que haber espacios diferentes para los movimientos sociales, para la gente, y sobre todo para conseguir, para seguir pidiendo más, para no asentarnos en lo ya conseguido. Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro. La verdad es que te felicito por la labor que estás haciendo y esperemos que siga adelante y siga muy bien. Y nada, ya una vez dicho esto, yo creo que vamos a entrar un poquito en materia porque la verdad es que hay bastante que hablar, ¿no?, del tema que hemos traído. Porque, bueno, Vox, aunque aparece, pues, bueno, al BOR es de 2013, ¿no?, y ya en 2014, no empieza a salir un poco a la fama, no empieza a ser investigado hasta prácticamente 2018, ¿no? Realmente ya hay algunos periodistas independientes, algunas personas que nos interesábamos por el tema, ya seguíamos a Vox desde hacía tiempo, pero no a niveles amplios, ¿no?, no a niveles de la ciudadanía. Y ahí ya hubo gente que empezó a decir, oye, que mucha gente que está poniendo esta organización, que ahora, por suerte, no está en ningún sitio, pero está creciendo, tienen un pasado neonazi, ¿no?, tienen un pasado falangista y tienen, sobre todo, unas ideas, ¿no?, en esa organización. Y eso se fue desenmascarando, inicialmente les hizo algo de daño, pero después fue un poco normalizado, ¿no?, incluso normalizado y negado, en plan de, bueno, pues, porque haya un nazi, no puedes decir que la organización es fascista, y dices, y dices totalmente correcto, ¿vale?, a partir de que no paro de encontrarme nazis y los pones todos en puestos de mando, que no es que lo pandes al puesto 15 de un pueblo, ¿no?, pues algo tendrás que ver, ¿no?, y es un poco de lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? La verdad es que el tema de que en Vox hayan fascistas, ¿no?, pues, bueno, tiene que ver con dos cosas muy obvias. Una, que se encuentra en el mismo aspecto biológico, ¿no?, en la extrema derecha. Y entonces, si ya antes, por ejemplo, el PP, oísos, todos los falangistas se quejaban de que el PP les robaba gente, ¿no?, porque habían falangistas, pues que querían hacer algo en política y veían que el único partido, históricamente, en el que podían medrar o hacer algo era el Partido Popular, ¿no?, así un poco acorde. Pues, claro, la aparición de Vox, que arrastra toda la parte más radical del PP, pues, claro, ya a esa gente le da todo el camino, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema un poco de las ideas, ¿no?, porque las ideas de corte, más que neofascista, posiblemente falangista, nacionalcatólicas, se encuentran muy, muy arraigadas en Vox. Es decir, Vox tiene una concepción de España, hablando del destino de España, que es algo muy falangista y, bueno, muy propio del fascismo también de cada zona, pero, claro, en el contexto español, del falangismo. Y, claro, con esa visión del mundo, pues Vox crece, ¿no? Además, sabemos que Vox tiene varias almas dentro, ¿no? Más o menos, vosotros sabéis un poco eso, Adrián, Ceci. Sí, 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 sí. Además, que es gracioso, ¿no?, porque, bueno, yo ahora recuerdo los inicios cuando nosotras empezamos con el movimiento antifascista, sobre todo por la Vega Baja, que montamos un colectivo con crida contra el racisme y demás, como en ese momento ya hace, pues te estoy hablando de hace cinco o seis años, ya empezábamos a trabajar contra Vox. O sea, cuando todo el mundo los veía como a unos frikis que se iban a las plazas a subirse a las... Me acuerdo de esa imagen de subido en un banco hablando con un megáfono, ¿no?, que es como algo casi anecdótico ya. Ya empezábamos a trabajar contra este colectivo y ya empezábamos a ver todas estas conexiones con grupos fascistas, ya no solo con el Yunque, sino con el miembro de CEDADE, con, pues, por ejemplo, Pedro Arela, ¿no?, que es el dueño de la... Bueno, el que era dueño de la librería Europa y estuvo en la cárcel, ¿no? Que la librería Europa, para quien no lo sepa, pues se dedicó durante mucho tiempo a divulgar toda la teoría fascista por toda Europa, ¿no? Y ya empezaban esas peleas dentro de Vox. La primera dirección sale escaldada, de la que se cuenta Alejo Vidalcuadra, ¿no?, Rocío Mir, diferentes personas que eran de un corte, podríamos decir, más radical dentro del PP, pero hacia el ala conservadurista, como que al cuadras, ¿no? Y en esta segunda parte ya se empiezan a ver los movimientos. Yo recuerdo que cuando empezó Vox en todo su esplendor, Ortega Smith no se separaba de Abascal. Ortega Smith era como su ángel de la guarda. Que ahora se vuelve a ver otra vez a Ortega Smith yendo a todos los lados, ¿no? Pero ahí se empezó a ver la otra corriente, ¿no?, que era la de Iván, como decía Macarena, la de Iván Espirosa a los Monteros, con un ala menos falangista y más, podríamos decir, liberal, neoliberal, conservadora, de alguna manera. Pero tanto una corriente como otra tiene relaciones con el yunque. O sea, esta gente vive... El yunque realmente tiene, por ejemplo, relaciones con devenir europeo y con organizaciones que no pensemos que es una secta simplemente como no la han vendido, sino que son como escuelas de formación de cuadros. O sea, por ahí pasan los grandes pensadores de las nuevas derechas. Que eso es lo problemático. Y bueno, esta facción, esta diferenciación en Vox es clarísima. Por un lado, Germán Terz, Boussade, Ortega Smith y por otro lado, el matrimonio de los Espinosa, de los Monteros, ¿no? Ahí le has dado, ¿no? Yo creo que esas son un poco las dos almas claves. También metería a Víctor González Coyo de Portugal, que ha sido vicepresidente económico y tal, estas cosas, que ya tiene menos peso la formación. O bueno, un carácter más reservado, mejor que menos peso, ¿no? Que se enfrentan un poco estas almas de carácter liberal, aunque bueno, los Espinosa están por ahí entre el liberalismo y el ultracatolicismo con sus cosas del yunque. Y el alma falangista, ¿no? Que es la de Jorge Boussade, la de Ortega Smith y la que va un poco ganando la batalla, ¿no? Ahora mismo. Y entonces, claro, es un peligro porque, bueno, aparte de que generalmente los partidos de extrema derecha tienden a radicalizarse más con el tiempo, es decir, esto puede parecer una obviedad, pero, pero claro, ocurre, hay algunas poquísimas veces que un partido de extrema derecha tira para hacia atrás, ¿no? Como pasó con Jovic en Hungría por ciertas circunstancias y se desradicalizó, pero lo normal es que vayan siempre todo lo contrario, ¿no? Claro. Sí, claro, pero es una retirada autonomista para ver si salva los muebles, ¿sabes? Claro, que Bouss, Bouss, Bouss sufrió un poco, esta problemática, o sea, o sea, bueno, esta problemática, esta diferenciación en los últimos años, sobre todo en las últimas elecciones, Boussia empezó a acercar, gracias a Iván Espinosa, a los Montero y compañía, a la más neoliberal, por así decirlo, al Frente Nacional, a Víctor Orbán, a la gente de Salvini, en últimas instancias a Meloni, ¿no? esta nueva extrema derecha que en Europa se sustenta muchas veces con partidos fascistas, ¿no? Habéis visto, habéis hablado de Yogi, pero bueno, tenemos, pues eso, Meloni por sus zonas, ¿no? Y ahora vemos todo lo contrario, ahora vemos como Vox vuelve a esas ramas más conservadoras, más de ir al choque por el choque, ¿no? por así decirlo y creo que tenemos que dar las gracias a un gran, como se autodefine el demócrata, pero es un, bueno, pues un derechoso de toda la vida, el Jiménez Losantos, ¿no? Que creo que, yo lo seguía mucho ya, pero que ha sido, que es la persona, ya lo dijo, la persona que más sabe de la vida interna de Vox, es que es brutal. Sí, sí, completamente. Pues, nada, ahora, si queréis podemos ir comentando un poco el tema, el tema este, ¿no? De neonazis y fascistas que hemos ido acabando encontrando en Vox, ¿no? Yo creo que, ¿por dónde queréis empezar? Por lo más bajo, por lo más alto. Lo que más rabia me dé. Ahora, lo que más rabia te dé. Ah, perfecto. Pues, la verdad es que de Vox es llamativo, ¿no? Que tiene mucha gente en cargos pequeñitos, que son, que tiene un pasado nazi, pero claro, también en cargos muy altos, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? La Marea, por ejemplo, hizo un gran trabajo en su momento revelando a mucha de esta gente. De hecho, en su momento incluso Vox dijo que, bueno, que iba a tener cuidado con los personajes neonazis y tal, pero al final luego les empezó a dar carta blanca y a estar muy presentes en la organización, ¿vale? Sí que es verdad que tuvo algún tipo de cuidado con algunos, ¿vale? Pero lo curioso es que luego cogió a otros que eran igual tomas radicales y muy conocidos. O sea, que no era... Entonces, tuvo una estrategia muy ambivalente que yo creo que dependió bastante del territorio, sobre todo que sabían quién era su público, ¿no? Sabían quién estaba ahí. Pues mira, yo creo que podemos empezar por José María Ruiz Puerta, ¿vale? Que es que ha acudido, sobre todo estaba presente bastante más antes, como representante de Vox a distintas tertulias y medios. Además, este es el líder, ¿no? O ella o era en la localidad madrileña de Parla, ¿vale? Pues bueno, este señor ha ido, pues es como he dicho, a distintos medios, ¿no? Generalmente a medios de extrema derecha, pues a hablar, ¿no? De sus experiencias, a representar a Vox, etcétera, ¿no? Claro, y dirías, pues bueno, este señor, ¿qué pasa, ¿no? ¿Por qué es un nazi? ¿Por qué un día salió a la gente del saludo fascista o algo así? Pues no exactamente. Fue líder histórico de un grupo neonazi bastante conocido. ¿Podrías adivinar cuál, Adrián? Tiene cierto nombre de Europa, tiene. ¿De venir europeo? Sí, más antiguo, de los grandes. Ah, ¿de la CEDADE? ¿La CEDADE? ¿De la CEDADE? ¿De la CEDADE? Vale. Tía. Madre mía. La CEDADE es el círculo de amigos de Europa, ¿vale? Unas organizaciones neonazis llegó a ser la más grande, ¿era del mundo o de Europa? Europa, de Europa. De Europa. Ahora, la CEDADE más grande de Europa, pues nada, nacida al cobijo del franquismo, y que claro, aquí podemos hacer, pues bueno, un rastreo de un montón de gente, porque un montón de fascistas tuvieron participación en esta organización, en el que tuviste la CEDADE, pues sospecha, ¿no? Pues a este señor no solamente es que participó, sino que además fue uno de los dirigentes de la formación. Y claro, la CEDADE es muy antigua, pero nada, una vez rescatado, ¿no? hizo una acción en política, pues acabó en Vox, ¿no? Ninguna sorpresa, por otro lado. Además, bueno, aparte de que fue uno de los presidentes, en la CEDADE, uno de las personas más influentes fue León de Gregg, que era un oficial de las SS. fue uno de los fundadores para que nos imaginemos el nivel de fascismo, bueno, ya no hay fascismo, sino directamente nazismo, metido en esa organización. Pero lo más gracioso es que antes de entrar en Vox militó en el partido, ¿cómo se llama? X, partido X de la Libertad, que era como un intento de dar el salto de Plataforma per Cataluña al resto del Estado de España. Estaba justo pensando en Plataforma per Cataluña, de hecho, cuando Vox se crea, en general, y aparece, intenta, porque claro, intentos de partidos de extrema derecha, de juntarse y hacer algo a nivel electoral, ha habido muchos, es decir, ejemplos, hay por un tubo, y siempre se ha colado lo más reaccionarios, desde los carlistas, ultracatólicos, ha habido siempre de todo, sobre todo en las elecciones europeas, que son las elecciones más fáciles para obtener diputado, porque es una circunscripción única, no funciona de la misma manera que en otro tipo de elecciones, y ahí siempre se han visto, bueno, las candidaturas más guapas, han estado siempre en las elecciones europeas, la más rara, la más tal, o sea, es una radiografía muy guay de la política española, y nunca se han comido, nunca se han comido nada, pero claro, en el momento en el que Vox empieza a triunfar, se le empieza a meter pasta, claro, muy buena parte de estas organizaciones, o hay un trasvase de militantes, o un trasvase de cargos, o directamente gente que abandonó al partido en masa y se va ahí, uno de estos casos fue el Plataforma per Cataluña, porque el Plataforma per Cataluña fue el primer partido de extrema derecha que empezó a tener relevancia, lo que pasa que en Cataluña, eso sí, pero empezó a tener cierta proyección, si Vox no hubiera aparecido, a lo mejor hoy estaríamos hablando de Anglada y no de Abascal, cojo. Y la suerte que se tuvo es que este partido tuvo peleas internas y que se tuviera que salir porque cuando le sacaron lo de Franco, las aquellas clases, es que claro, en su día hubo mucho, muchas reseñas sobre la cantidad de nazis y fascistas que se estaban colando en Plataforma per Cataluña, pues claro, toda esa gente fue absorbida por Vox, evidentemente. Claro, y esta gente que al final vas tirando del hilo, que es lo que más me preocupa, porque parece que ahora Macarena Olona nos ha descubierto el mundo, pero no, esto no ha pasado antes. Esta gente, CEDADE, tenía guerrillas, o sea, tenía gente como la gente de bases autónomas o Hacienda Radical, al final son movimientos que van degenerando en movimientos como el MSR, como ahora hacer nación, antes hogar social, o sea, son gente que recibe casi formación militar, ¿no? Y bueno, el Junker en sus principios también tuvo relaciones con los guerrilleros del Cristo Rey, o sea, que son organizaciones que lanzan sus tentáculos por todas las zonas, ¿no? Es como, lo decía muy bien Federico, se insertan en grupos minoritarios en Vox, a la vez están en grupos fascistas, a la vez están aquí, a la vez están allí, y cuando tocan las elecciones ya no nos extraña que haya partidos nazis o de extrema derecha o valangistas que pidan el voto para Vox. Esto no es una cosa que es que fuéramos cuatro locos denunciando, bueno, sí, éramos cuatro locos denunciando, pero con una medida real, ya los medios parece que se están dando cuenta o que les interesa darse cuenta, ¿no? Sí, pero bueno, a estas alturas. Pues habéis sacado dos temas interesantes, que es una, Plataforma per Cataluña y lo que ha pasado allí, ¿no? Porque podemos hablar de gente, pero claro, también podemos hablar de efectivamente Plataforma per Cataluña, que era prácticamente una organización fascista, ¿vale? Es verdad que ya tenía un poco la táctica de Vox, ¿no? Discursos muy radicales, anti-inmigración y tal, pero gente que intentaba disimular un poco lo fascista que era, ¿vale? Aunque había cada uno que tal. Pues, ¿qué pasó en Plataforma? Pues pasaron dos cosas, una, las peleas internas los desintegraron, ¿no? Los destruyeron bastante y dos, que Plataforma hizo un comunicado diciendo que se disolvían y se integraban en Vox. Exacto. ¿Vale? Es decir, no hay mucho misterio, ¿no? No hay mucho misterio con dónde acabó esta gente. Claro, y así ha pasado lo que ha pasado en Cataluña, que tienen gente muy radical, ¿no? Recordemos, y aquí en la noticia, no Adrián, que nosotros cubrimos, que es el tema de Vox Girona, ¿no? Cómo Vox Girona, colgaba frases fascistas en sus discursos, colgaba pues frases, ¿no? Que las disimulaba en tweets, en textos y tal, y las soltaba. Esto también lo hacía Alberto Tarradas. Sí, me acuerdo. me acuerdo. Vale, que Alberto Tarradas es diputado allí en Cataluña, ¿no? Vale, por Vox, un chico bastante, bastante, bastante radical. No sé si puedes poner la foto para que la gente un poco sepa de quién estamos hablando. Sí. Y nada, Vox Girona, pues bueno, camuflaba, camuflaba mensajes falangistas hasta el punto que la falange tuvo que decirle sabemos que os encanta nuestra rima, nuestra épica, Nuestra historia, pero dejad de copiarnos las frases. Porque claro, lanzaban frases históricas, ¿vale? Que eran, que son, que cualquiera que está un poco metido en el movimiento, ¿no? Sabe de dónde, de dónde vienen. Entonces, claro. Y luego, el chico este, Alberto Tarradas, pues hacía un poco lo mismo, ¿vale? De hecho, exactamente, desde falange les dijeron, escuchad, Vox Girona, entendemos que es complicado dotar a vuestro partido de un discurso, una mística atractiva y un estilo, pero copiando cada dos por tres alguna frase suelta de los fundadores de la falange española de la Jolos no lo conseguiréis. En vosotros no es más que retórica impostada. ¿Sabes? O sea, que a saco, ¿no? Esto era... Fue buenísimo. Eso fue buenísimo. Además, fue por la frase de la bandera está alzada, ahora vamos a defenderla alegremente. Sí, de hecho, de España 2000, exacto. De hecho, España 2000 también les soltaba. Exacto. Sí, sí. España 2000, el Tarradas es el que aparece aquí, con toda la pose. España 2000 también le dijo lo mismo. Bueno, España 2000, José Luis Roberto Navarro, líder, fundador, líder de España 2000, muy conocido, muy conocido aquí en Valencia, dijo lo mismo. No sé en qué momento hubo un choque entre Vox y España 2000, y José Luis Roberto le dijo, oye, tal, si sois una copia barata nuestra, ¿sabes esa? Efectivamente. Por ahí decís, por ahí decís, pero y este galletano que sacó la pantalla es el Tarradas. Vamos a ir poniendo de vez en cuando fotos de la gente que nombremos, sobre todo la menos conocida, pues si les quería poner cara. Son todas fotos oficiales, cargos públicos, no pasa nada. En principio. Pum, me enuncia. Sí, sí, sí. Dice que Vox estuvo tonteando con España 2000 en la plataforma esta que creo en España 2000 y creo que con Plataforma per Cataluña que era respeto. Ah, sí, sí, de hecho ahí también tenemos cosillas que decir. Claro, claro, claro. Que poco se habla de este tipo de espacios. Yo os quería comentar uno, si os parece. Sí, claro. Es uno de estos que es de los de abajo, ¿vale? Que es de los que no se ven, ¿vale? Que es el fotógrafo de Vox. Bueno, Chema de la Cierva, ¿este dices? ¿O otro? No, no, hablo de otro que es peor. Vale, parece genial. ¿Peor? El Juan Pina. Juan Pina. Bueno, si lo buscáis un poquito es un buen fascista. Juan Pina. Es fotógrafo de Vox. Claro, los típicos que dicen que no tienen relación con el partido porque estaban metidos en el partido que ninguno. Y este hombre estuvo participando con FACTA. ¿Vale? ¡Hostia! Ya sé quién es este. ¿Con dónde? Claro. Con FACTA que es una organización supernártica hacer acciones en la calle intentando derrocar al gobierno y demás. Es el mazo conspiranoicos además. Exacto. Y en un acto estuvo participando en un acto como invitado. No dijeron que era de Vox por así decirlo. ¿Vale? Alabando a Carlos Sanfrutos que es uno de los líderes también del colectivo neonazis por excelencia de Madrid. O sea, brutal. Que esta gente está metida por todos lados. Por eso estaba diciendo la gente que se apuntara a los nombres para después buscarlos porque es que tienen de todo por ahí. También cuando pasó la movida con los del FNI PNESOE también que bueno no es que fueran de Vox ¿sabes? Pero estaban ahí con un compadreo un poco extraño. En el día de la Constitución. Yo por ejemplo el caso este no lo conozco el de este señor que has comentado la verdad no tengo mucha idea. Pero claro el tema del FNI PNESOE ¿no? Claro es que de hecho no han coincidido una sola vez con Vox han coincidido varias veces ¿vale? En varios días de hispanidad y tal Vox ha coincidido ya no solamente con el FNI PNESOE sino con distintos grupos fascistas. Aquella vez les pillaron se hizo famoso y fue no, nosotros no tenemos nada que ver con esto esto es el socialismo el nacionalsocialismo el socialismo y tal y todas estas cosas ¿no? A lo que has comentado por ejemplo el tema de España 2000 efectivamente hubieron dos contactos entre organizaciones ¿no? Así al menos más mediáticos y más grandes. El primero tuvo que ver cuando España 2000 estuvo a punto no, no se presentó en Valencia con la cosa de o en parte del territorio con la cosa de dar oportunidades a organizaciones nacionales con más posibilidades ¿vale? Que era una cosa de Vox ¿vale? De hecho los dirigentes pues lo soltaron no dijeron el nombre de Vox inicialmente pero luego pues lo fueron comentando entre ellos algún tuit suelto y tal de que bueno de que era por Vox porque podía tener posibilidades etcétera Entonces claro luego no sé si recordáis de la manifestación fascista que recorrió Chueca ¿vale? Claro ahí fue cuando cuando chocaron José Luis Roberto y Abascal ¿vale? Porque claro todos todo el parlamento quería condenar la manifestación y Vox no quería ¿vale? Vox se negó a hacer la declaración institucional pero diciendo todo el rato que por supuesto que esta gente de España 2000 y estos nazis pues que no tienen nada que ver con ellos que es que eran nacionalsocialistas que son socialismo que son de izquierdas tal y claro José Luis Roberto le dijo a Abascal ¿pero qué estás diciendo? Es decir si sois una copia barata ¿vale? sois una copia barata de nosotros ¿no? De hecho nosotros lo que hicimos fue no nos presentamos por vosotros ¿vale? entonces claro ahí fue donde porque claro Abascal dice que la marcha nazi de Chueca apesta a cloraca socialista ¿no? entonces el José Luis Roberto le dijo usted sí que apesta a cloraca oportunista después de copiarnos todos nuestros lemas y discursos no duda en pedir la delegación de España 2000 por el 12 de octubre en Menimaclet o decir que la manifestación de ayer en Chueca apesta a cloraca socialista apesta a cloraca socialista usted no estuvo en Chueca es simplemente una mala fotocopia pero como político profesional no duda en aprovechar todo lo que cree que le favorece creo que es la única frase de José Luis Roberto con la que voy a estar de acuerdo en toda mi vida tal cual es que es verdad que claro a todas estas organizaciones Vox claro se nota que hay dinero detrás porque Vox les quita todo el terreno o sea España 2000 llegó a tener bastantes concejales por ahí Valencia y creo que algunos en Madrid incluso y eran y vamos a decir que eran un poquito más vistosos en cuanto a fascismo que Vox pero sí que intentaban ya replicar estos modelos de recogida de alimentos para españoles y demás que me acuerdo que hacían por por Valencia y Vox les quitó el chiringuito a todos y es así es que normal que estén todos asesorados con ellos mira no puede faltar alguien así que con las dos neuronas justas hay todo lo que no sea de izquierdas es nazi no los nazis son nazis los que van con la mástica con el viva Hitler y tal esos son nazis que es de lo que estamos hablando esos son los que están saliendo con la bandera y que si viva Hitler y que tal esos son los nazis ni esos son nazis tampoco eso tampoco el problema es que claro hasta hasta ahora los troles cada día de peor calidad tú me encanta me encanta esto es maravilloso pero que hasta ahora esto se estaba normalizando y lo estábamos denunciando desde muchos sectores pero nadie nos estaba haciendo caso y hasta que no ha llegado este programa es como no me alegro porque han entrevistado a una nazi vale porque podrá decir muchas cosas y ahora demás pero decir una frase de Primo de Rivera porque se la encontró en un azucarillo o porque se la dijo su amigo o porque se la vio como dijo esto es una casualidad al final esta gente viene de donde viene pero que lo fastidioso es que se han convertido en normales volver a ver viva Frankos y viva Hitler y demás es que por decir otra persona que no es directamente de Vox pero vamos tiene lo suyo que este es un gran conocido vuestro es Daniel Esteve hostias el jefe de desocupas que vemos en muchos vídeos con dirigentes de Vox y con gente de Vox haciendo cosas de fascistas también y a este hombre también se le pueden ver muchas cosas que no es nuestra ideología ojalá fuera eso porque hay gente en el PP que me gustará más o menos pero supuestamente son demócratas por lo menos eso parece pero vamos que está muy bien que se empiecen a sacar estas cosas a la luz si de hecho Daniel Esteve bueno nosotros estuvimos analizando un poco las conexiones nazis que habían en su organización porque había gente que eran auténticos fascistas o sea declarados dentro porque este vez tú lo ocupa tú lo oyes hablar y dice pues bueno ya sabemos por dónde va sabes que el tío de extrema derecha es bueno siempre que si la inmigración que si que si España que si la degeneración de España etcétera pero claro luego tiene gente dentro gente como Ernesto Navas no sé si puedes poner una foto de él Adrián que lo conocen como el perro de pelea no y que tiene un tatuaje de Rudolf Hess el jerarca nazi en el vientre no además también tiene una esvástica a modo de brazalete en uno de los brazos luego Yifko Ivanov que ha estado que ha estado peleando que estuvo en el grupo para frenar la islamización de Europa que es un grupo supremacista y tal y además tiene relación con el grupo Alba Ortodoxa que es una milicia para militar también y ha estado en la guerra a los balcanes bueno cosas bastante locas ¿no? y la verdad es que tiene varios ahí cosas muy nazis cosas muy nazis cosas muy nazis cosas muy muy nazis tatuajes constitucionalistas efectivamente tatuajes tatuajes de patriota vale y no me lo llamen nazis porque porque tenga porque tenga el nombre de un jerarca nazi y un brazo sin apástica vamos a llamarlo nazis luego esta gente llama comunista a todos y le queda anchísimo entonces claro que es un puñetero ahí podéis ver este es el Ernesto Navas ahí podéis ver el tatuaje de los golfos si os fijáis el que lleva justo lo que tiene encima del ombligo ¿no? en semicírculo ahí pone Rudolf Hess y luego en el brazo no se ve pero lo que veis son las dos franjas rojas y en medio si buscáis la foto pues ya veis que es una esvástica lo que tiene en medio ¿sabes? lo bonito de esto es que peleó contra el chico este y le ganó y toma supremacismo blanco toma genes superiores ala al carrer sí, sí es interesante como además de que Vox sirve como plataforma o como partido donde hay militantes o personas de ideología franquista fascista neonazi etcétera luego la órbita que hay alrededor o sea es decir gente que a lo mejor no está en el partido pero que sí que tienen contacto que tal que no sé qué o sea que son mucho más amplio ¿no? yo recuerdo como ejemplo no sé si os acordáis bueno aquí lo hemos mencionado chiquicientas veces la operacionario la operacionario ¿y? la operacionario donde a raíz de de un ataque que hubo a una sede de una asociación LGTBI en Alcoy comenzaron a investigar a diferentes personas y y resulta que que había en un grupo en varios creo que eran dos grupos de WhatsApp se estaba organizando gente para hacer ataques a políticos y tal bueno se supone que estaban haciendo eso ¿vale? tenían listas de matrículas de coche y no sé qué y muy buena parte de la gente que estaba metida ahí había tenido o tenía contacto con gente de Vox Vox en Barcelona en Alcoy etcétera ¿no? y se habían reunido con ellos es decir había ahí como una una relación y y era curioso que eso en televisión no hubiera salido ¿no? lo que he comentado siempre si aquí se supiera que gente de yo que sé de extrema izquierda digamos comunistas o tal estuviesen organizando para hacer atentados y se supiera que se han reunido con gente de Podemos o con gente de Bildu o con cualquier movida así vamos aquí vamos estaría Ana Rosa todos los días comentándolo sin embargo de Vox es que además siempre que pasa algo con gente de extrema derecha o casi siempre que pasa algo en algún momento hay esta Vox por medio ¿sabes? aunque sea de manera tangencial o contextual siempre están por medio siempre han estado en contacto o cualquier historia o han pedido el voto para Vox vale eso también pasó con la gente de Revolutio bueno Revolutio en Madrid por ejemplo pidió el voto para Ayuso una cosa muy extraña ¿vale? bueno tampoco tampoco hay que decir Ayuso es la candidata perfecta de Vox solamente que no está en su partido es el problema que tienen pero exacto entonces me encanta o también me acuerdo ostras lo que pasó que en Andalucía fue donde una diputada de Vox se salió del grupo y se afilió a la falange exacto sí Luz Belinda Luz Belinda Luz Belinda y organizó mira se me había olvidado Luz Belinda y lanzó su propio partido Libres que creo que se comió un torrado creo que ya ni está o a lo mejor lo presenta es que creo que lo formalizó pero ya no he oído prácticamente nada de ella efectivamente lo que hizo fue decir que se salía de Vox y dijo uy ¿y a qué grupo irá esta constitucionalista? esta joven constitucionalista patriótica pues con un banderón de la falange y dijo este es el nuevo partido ¿no? y pues pues ole es que sí hay otro hay otro personaje que 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 de vez en cuando se acerca y se aleja que es Javier Nicolás que que es otro de devenir europeo ¿vale? con el que por ejemplo el Juan Pina este del que os he estado hablando antes ha dado alguna charla y ha estado en algún evento de los suyos o sea que 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 si vas tirando del hilo es que cada vez van a grupos más 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 natis que bueno devenir europeo creo que lo habéis dicho antes su máxima figura es es que ya ni se cortan de venir europeo es bueno es los herederos supuestamente de lo que fue la CEDADE la CEDADE que fue luego el CEI y luego ya lo que fue lo que es devenir europeo que en verdad ya no pintan nada pero todos los años se hacen se reúnen hacen congresos en fin y están ahí reuniendo a lo más gran lo más gran del neofascismo europeo que en su biblioteca donde venden libros por ejemplo libros de de un tío que fue a cuarto milenio hace poco vaya el que era experto en el tercer raíz que había estado en la CEDADE y oh sorpresa su libro o sus libros se venden en en la biblioteca de de venir europeo claro que esta gente de cuarto milenio por ejemplo otro otro caso cuanta gente de nazis se ha colado en cuarto milenio y la gente se los ha tragado sin saberlo unos cuantos unos cuantos y se han tragado a varios nazis que van de incógnito vale y otra gente que siempre ha coqueteado con estas ideas vale y que parece que ha estado de negociaciones solamente que nunca lo había hecho público hay algunos de estos nazis del misterio que parece que han estado en falange o en grupitos neonazis vale que además es algo muy normal porque por ejemplo los nazis están muy locos con el tema de las sectas esotéricas y estas cosas de hecho un montón de ellos bueno aparte de los propios nazis que estaban en sus propias sectas de carácter mágico esto se ha seguido reproduciendo a día de hoy con organizaciones y aquelarres mira dicho esto me ha recordado un poco el caso de Jorge Bonito vale que era el número 7 en Alcalá de Henares que Alcalá de Henares tiene un foco de nazismo vale Alcalá de Henares la verdad es que tiene también por el corredor y tal tiene tiene muchas organizaciones de carácter nazi que funcionan vale y este tío pues fue el 7 de las listas de Vox Alcalá ¿no? que dice esto bueno fue al principio creo que en 2019 si no me equivoco y claro este tío ¿de dónde venía? bueno este tío venía de hermandad tarea hostia 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 que se vestía de nazi claro y era la decisión de Hilde adietamente hitleriana esto era una de Hilde nazi nazi está muy guapo esto ni falangista ni hostias aquí sí que voy a poner la foto claro que es maravillosa maravillosa y lo peor también hablando de este tipo de personas es que ahora porque con el ascenso de Vox se han ido borrando algunas cosas pero había yo me acuerdo de escuchar podcast o sea cuando empezamos bueno es que yo era un poco friki y hacía muchas cosas como meterme en grupos de chat de extrema derecha y cosas así y yo me metía en todo claro claro cuando además yo creo que cuando empecé era con el rollo este de Antonio Salas ¿no? y cómo se metía en estos grupos y bueno empezar a estudiarlos un poco y antes había un podcast donde hablaban de conspiraciones en Europa judeomasónicas y cosas así y esto porque ha ido desapareciendo ¿no? pero es que bueno desapareciendo porque se ha generalizado dirás ¿no? es decir ya me ha dejado hacer un podcast porque ya en Twitter te los lees lo que digo es que porque eran tan pero porque eran tan nazis que este tipo de cosas las han tenido que ir borrando esto al final a Vox se lo recomiendan ¿no? sí de hecho el tipo de Vox que dice por favor vamos a borrar suits es como para hablar de otra persona como Rocío Mil ah sí 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 pero si quieres vamos a esperar un poco y ahora empezamos con los diputados al Jorge Abónito este al final claro lo tuvieron que echar porque claro las fotos que salían de él con cosas nazis y tal pues eran muy exageradas ¿no? de aquí podemos sacar un hilo de Twitter sí con la pena ya estamos ya estamos trabajando en un artículo sobre el tema o sea que sí sí y el señor este lo tuvieron que echar lo que causó mucho enfrentamiento interno vale que si esto era una cacería progre que si la izquierda no sé qué vale eso vaya y pero claro otras cosas es defender a un falangista no es que esté de franco pero claro cuando te pillan con todo el percal pues que ahora mismo lo harían ahora mismo le daría igual pero en su momento pues claro también había otro militante histórico ultra al menos dos detectados porque hay muchos quiero decir que no que es Álvaro Leal vaquero vale este tío pues también estaban allí y claro pues organizaciones nazis grupos skins vanguardia nacional revolucionaria grupos fascistas frente nacional cosas muy nazis vale y nada entonces de hecho fue el número dos de falange por Murcia al Congreso de los Diputados vale claro este tío también estaba metidito en Vox además estaba metido en grupos skins era de la época dura claro de la época dura y ya te digo y este señor pues eso estaba también ahí bastante metido y tal lo que no sé es lo que pasó con él vale ya le perdimos un poco más la pista pero pero eso es que te digo que Alcalá de Henares tienen ahí un poco nazi tienen un montón de nazis que funcionan así es que son pocos son muy activos y tal o que ¿no? además este tío tiene además que lo que tiene fotos con dirigentes de Vox no hay gente que digamos es que son un loco que el partido no conocía claro tiene fotos con Ortega y Mí o sea esta gente era conocida dentro del partido sí 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 y claro y luego ya por no alargarnos más con los concejalillos ¿no? el que fuera el número 3 de Boxing al Muñécar también este tío era un histórico de grupos fascistas ¿vale? pero es que ya no hemos creado un histórico de grupos fascistas ¿vale? es que es que el tío en su momento fue condenado por un delito juzgado por un delito de lesiones y tal ¿vale? o sea que que no es una cosa rara ¿vale? es decir ya hemos visto algunos de estos casos ¿no? pues bueno el tío la verdad es que estuvo en distintas organizaciones neonazis ¿vale? otro miembro de Box Toledo José Ignacio Vega Peinado que fue candidato de España 2000 y además fue condenado por una agresión que dejó con un 20% de discapacidad a un profesor de la Universidad de Valencia ¿vale? también era miembro de Acción Radical y tal o sea todo buena gente ¿vale? algo habría hecho claro algo habría hecho ¿vale? claro es que le cayeron cuatro años de prisión en el 95 por una agresión que le hizo un profesor por motivos políticos ¿vale? de hecho dejó al profesor con discapacidad para toda la vida en una pierna ¿sabes? en su momento era un skin de acción radical y nada pues en aquella época en especial los que somos de Valencia ¿no? y claro de esto por ejemplo Miquel Ramos que sí que Dios hay pocos además que los nazis eran muy activos muy activos y pegaban palizas y ponían bombas de esto se habla se habla poco pero vamos esta gente en aquella época era muy peligroso ser antifascista o actuar contra ellos porque era la que te despistabas iban a por ti te pegaron la paliza te mandaban una bomba generalmente era una chapuza de bomba pero 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 te pillase o no el suzor lo ibas a llevar y había mucha connivencia con las fuerzas policiales todavía por aquí le chate están diciendo un apunte que me molaría comentar y si queréis podéis también decir algo pero entonces esta diferenciación entre nazi y no nazi entre la extrema derecha cuando haya este nivel de compadreo ¿para qué nos sirve? lo pregunto en serio como persona de izquierda pues hombre nos sirve porque a ver para empezar si podemos diferenciar entre 10 tipos de comunismo vale porque bueno nosotros la derecha no la extrema derecha también es un espacio muy complejo que tiene expresiones muy distintas y rasgos muy diferenciados y cada uno de esos rasgos y cada una de esas corrientes generalmente tiene un antecedente histórico una estrategia un discurso entonces no sirve de nada unirlo todo bajo una misma etiqueta llamarlo todo nazi o todo fascismo porque no es real o sea Víctor Urbano no quiere instaurar un gobierno fascista por ejemplo ni quiere crear campos de concentración para meter judíos dentro por ejemplo claro gays a lo mejor gays a lo mejor como le vaya entonces el nazismo además es que es una cosa como súper concreta claro muy 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 concreta de hecho de lo que estamos hablando ahora mismo es de neonazismo más que de nazismo que se incuscribe a unas ideas y a una época muy muy concreta de hecho es decir el nazismo que existe hoy en día se diferencia bastante del nazismo de Hitler hasta cierto punto de hecho hay corrientes dentro del nazismo o sea imagínate es muy 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 complejo y hay mucha literatura sobre ello y mucha historia y claro hay que saber diferenciarlo para poder entenderlo para poder saber por dónde van las cosas porque te aparece un día una organización un movimiento que no te debes venir y dices bueno pues como no hace esto no hace lo otro pues va por este camino o como hace esto pues lo voy a poner bajo la misma etiqueta y en verdad si de repente se sale Santiago Abascal y te dice que no es nazi no te están mintiendo de hecho Abascal es pro israel es que mira a qué extremos llegamos entonces claro eso hay que entender por dónde va porque para hay varias cosas por ejemplo para señalar esto dentro del fascismo pues tanto yo que sé como Franco tanto como Hitler lo primero que hacen es acabar con los sectores más fascistas cuando entran al poder imaginaos para analizar esto y que al final tenemos un problema en el estado español que es que como nunca se llegó a romper con el fascismo hay muchas corrientes que a todo le llaman facha facha, fascista y luego para para estudiar esto banaliza el término es que el problema es que la gente que ha comprado a Vox ha sido porque muchas veces les hemos señalado y se les ha señalado como fascistas o como como esto mismo y claro la gente dice si la izquierda o si la gente que es antifascista todo lo declara como fascista pues porque yo que sé he visto llegar a decir que el estado español actualmente es fascista que podemos entrar en una discusión sobre si tiene encajes fascistas o lo que sea pero esto despreocupa a la población y si decimos que Vox es fascista y por lo que sea dentro de unos años se radicaliza más imaginaros que hacer nación acaba siendo un partido pues esto súper fuerte la gente no va a ver como problemático y eso también le pasó con Hitler y pasó con Mussolini no son tan malos si yo te doy la razón nosotros por ejemplo siempre hemos sido muy críticos con ese tema aunque yo sí que reivindico la etiqueta de fachifascista a nivel coloquial es decir como se dicen ay es que bueno pues tú llamas socialista comunista y progra todo llamas progra el PP los has llamado comunistas los has llamado socialistas vale ya más organizaciones que no tienen nada de comunista o muy o poquísimo o que no tienen medidas no porque que hablamos de comunismo no es que el mismo argumento se podría usar pero a veces nos tumban o argumentalmente con ay estás llamando a fascista cuando tienes a fascismo pero si acabas de llamar comunistas a Podemos como organización dime dónde está en qué punto del programa está la toma de los medios de producción dime en qué punto porque es que comunismo lo que me parece fatal por otro lado pero eso es otro tema claro cuando dices todo es comunismo claro hombre si poner árboles en un parque es comunismo pues claro quiero decir pero no hombre tú me dices que con el fascismo hay que ser no no hombre el fascismo pero si no es corporativista ¿cómo le llamas fascistas? joder pues nada digamos así oye vamos a jugar en condiciones y que de un plano también de virulencia de estos movimientos y demás que no olvidemos que Vox asaltó un ayuntamiento aquí en el estado español o sea que porque no sean fascistas no significa que no sean violentos y no significa que porque entremos en debates ahí más que a veces incluso son más más filosóficos también y cuestiones así pero que esta gente es igual de violenta o sea no van diciendo por ahí muerte a los judíos pero hacen otro tipo de cosas y aquí relacionando también un poquito y porque no pueden claro aquí relacionando un poquito con lo que también salía en la entrevista de medios de comunicación que se relacionan con esta gente y demás ya no solo medios de comunicación sino que yo me acuerdo de grupos de telegram en la pandemia que eran estos que organizaban muchas veces manifestaciones en las plazas de los ayuntamientos no sé si os acordáis de esa época que habían peleas en las calles porque querían acabar o sea porque querían que acabaran con el toque de queda y muchas de estas manifestaciones salieron de este tipo de grupos y este tipo de grupos estaban muy bien dirigidos y normalmente era gente muy cercana no decían que eran de voz pero vamos muy cercana a ellos totalmente si por aquí comentas entiendo esta diferenciación a nivel de estudio pero a nivel más práctico me siguen dando la misma malaspina a ver si malaspina dan todos es lo que acabamos de decir es decir Santiago Abascal no creas que es mucho menos peligroso que un skinhead de estos vale de hecho quizás ella sea más porque su potencial de llegar a más gente mucho mayor vale y luego que de base no sea un nazi no te asegura que no sea un radical y vaya a ser o sea un extremista perdón y vaya a ser auténticas barbaridades no es decir la extrema derecha que tenemos a día de hoy en el poder en distintos puntos a de traje siempre han ido de traje y están haciendo auténticas barbaridades que además yo creo que van a ir a peor en la mayoría de sitios vale es decir yo creo que por ejemplo lo de Hungría no estamos acabando peor no estamos acabando a niveles de Rusia como por ejemplo con Rusia lanzó su ley de contra propaganda homosexual ¿no? en 2013 que prohibía cualquier visibilidad de gente LGTB pero en principio era por la defensa de los niños ¿no? lo que siempre utiliza esta gentuza entonces bueno se apartaba a los que existe la vida pública y dices este proceso una vez empieza sigue andándose ¿vale? es decir cuando tú empiezas a discriminar lo normal es que esto vaya a más ¿no? y claro ahora que ha hecho Putin pues una ley que ya prohíbe la visibilidad de la homosexualidad a todos los niveles ya no es una cosa de ya no es una cosa de la vida pública ya también en la vida privada ¿vale? pues claro en Hungría se ha ayudado a replicar estos modelos ¿vale? se ha entrado a copiar estas cosas pero no ha podido porque la Unión Europea tiene leyes y pese a eso ha conseguido hacer leyes muy homófobas cargándose por ejemplo evitando que hayan espectáculos donde haya alguna referencia LGTB no que sean espectáculos LGTB ojo sino que haya un personaje LGTB que han tenido que cambiar etcétera un gran rechazo social y este proceso va a más ¿vale? aquí tenemos porque tenemos a Unión Europea pero si no todos estos países y países que no no las tienen y mantienen una ejecutiva extrema derecha en el tiempo normal es que se radicalicen mucho mucho vale que sea un proceso que una vez llegan pues cambian instituciones para quedarse Iranchu nos comentas ¿y en qué se basa alguien que llama PROGREP? no le veo sentido ninguno pues esto es muy curioso pero buena parte de la extrema derecha dice que en España nunca ha habido derecha en España solo hay cuatro partidos de izquierda y Vox que bueno imagínate que es derecha moderada claro claro esta gente está muy radicalizada el PP es anarquista claro lo que pasa es que el rollo en verdad tienen un argumento pasa que es un argumento un poco de mierda pero lo tienen y en general igual que para decir que que el nazismo de izquierda no sé es que van cambiando el discurso según les va dando pero por ejemplo Santiago Abascal en 2013 de 2014 cuando accedió al liderazgo de Vox en una entrevista creo recordar que en Intereconomía en un programa de estos de El Gato al Agua El Cajabel al Gato algo del gato dijo que Pepe era neocomunista y en general que para empezar el neocomunismo es un es un término que no existe a nivel académico eso va a empezar pero es que además el el discurso detrás de esto el argumento detrás de esto es que claro como intervienen en la economía pues ya eres socialista y tú pero tú eres tonto o sea que tiene que ver es que quiero decir hasta Adam Smith que es el padre del liberalismo estaba a favor de intervenir en la economía en ciertos supuestos y y limitar la riqueza de los ricos y claro claro es como no es que si si intervienes en la economía limitar en cualquier modo es ya limitar la libertad y no sé qué y ojo pues nada no lo pongas un estado que no haga nada y ya está y porque al final todo es intervención claro claro y ahora ya están todos los libertarianos que ya están mostrando la espacita autoritaria porque esta gente es muy autoritaria aunque vengo de culto la libertad de que la democracia es un mal sistema ¿no? incluso que las sociedades son socialistas el concepto de sociedad y tú no el concepto de sociedad es algo natural vete a una isla desierta claro toma la libertad de ahí y te la pelas como un bombo tío yo qué sé es que tu libertad es tu isla exacto mira como dice además tenemos aquí a un troll que es el reflejo perfecto de todas las estupideces que estamos diciendo el progre matrix este dice socialdemócratas ageta 2030 PP partido progre maravilloso el PP que se manifestó en contra de la ley de matrimonio homosexual de la ley de divorcio y de cualquier tipo de ley de avance social resulta que es progre es que tócate los huevos claro y que y que y que es de ahí de donde sale la gran parte del voto de Vox el voto sale de ahí surge cuando Vox entra al gobierno y promete y promete tanto a la fundación de NAES como manos limpias como todas estas asociaciones en contra del aborto el derecho a la vida por el matrimonio y demás cuando llegan al al poder que no se nos olvide que la intenta las intentaron quitar vale y por ejemplo la ley LGTBI se la echó para atrás el constitucional o sea que que el PP ahí dio un cambio y toda esa parte más reaccionaria salió pero vamos el PP es un partido de derechas tradicional más lógico pero vamos que esta gente se dedican a hacer pues eso todo lo que no es yo es contra mí yo soy la única derecha y bueno yo creo que Casado le sirvió en su momento como mejor punta de lanza para este mensaje si es y luego que claro el PP lo que sabe como la medida de partidos de derecha es que no son tontos es decir una vez un derecho está adquirido 10 años aprovecharlo para atrás es impopular y muy complicado y aparte decirme bueno pues que interés puedes tener ¿no? entonces claro pero ya esto es que esto es progre y dice no hombre lo contrario es reaccionario que tú quieras volver al pasado eso es el concepto de ese reaccionario ¿sabes? no tradicionalismo no tradición ni conservador sino eso ese reaccionario pero bueno una vez dicho esto yo creo que ya podemos pasar un poquito ¿no? a lo que son un poco los cargos así más grandes de Vox que lo hemos dejado así para el final porque claro la cuestión no es que haya un concejal de algún pueblo que sea nazi ¿no? que también es muy grave o líderes o varios ¿no? como hemos visto pero es que encima nos han cortado un pelo en poner a gente muy importante a los mandos de Vox con un pasado fascista ¿no? que sabemos que es una cosa que le molesta mucho porque por cierto recordar que la única alcaldía de España 2000 es gracias a Vox ¿vale? es un alcalde de España 2000 con PP y con Vox apoyando claro como no podía ser de otra manera ¿no? pero lo que es verdad es que Vox ha puesto a gente que tenía un pasado ¿no? como hemos dicho muy vinculado a estas organizaciones en puestos de relevancia así como así de primeras ¿no? y también he empezado un poco por la parte más baja y alguien que ha sido muy polémico a mí se me ocurre Jordi de la Fuente ¿sabéis quién es? sí ¿tú Adrián tienes idea? sí claro vale pues claro Jordi de la Fuente para el que no lo sepa fue secretario de revisión de Vox en Barcelona no sé si sigue siendo lo creo que no la verdad y además es asesor sí dime que incluso estuvo o sea estuvo trabajando en el parlamento aparte de de Barcelona claro por eso por eso y claro también pues por lo que es conocido es por ser miembro del movimiento social republicano ¿vale? es fascista ¿vale? que ya se desintegró en su momento no sé también estuvo en hogar social o me estoy confundiendo lo que sí creo que también tuvo relaciones en plataforma de percataluña estuvo estuvo allí y claro además el tío pues tenía mensajes antisemitas ¿no? que es una cosa con la que Vox no con la que Vox no está de acuerdo porque sí que aparte que hemos hablado mucho de la relación ¿no? entre la extrema derecha e Israel claro de hecho la organización esta de extrema derecha la judía no me acuerdo ahora mismo a Com alguna vez se desvelaron todos estos estas frases antisemitas y tal claro pidió su dimisión ¿no? que se fuera y claro además de esto ¿sabéis a qué persona Jordi de la Fuente le ha hecho discursos de que era el auténtico defensor del espíritu de Europa de la cristiandad europea de los valores tradicionales ¿sabéis a quién? es una persona que sale mucho en la tele últimamente en las noticias es difícil Putin claro claro era que si Rusia es la reserva espiritual de Europa que si tenemos que parecernos más a los rusos y a sus valores que si Putin es la salvación que ojalá ser más como Rusia etcétera etcétera todos son discursitos claro los ha ido borrando pero algunos no están por internet vale este para que veas para que veas la locura de algunas cosas que tú vas a estar en contacto con gente de Hezbollah es maravilloso y nada Vox lo sabía no se lo dijeron bueno era una cosa más que conocida y ya te digo pero tenía tenía una relación bastante buena con Ignacio Garriga era uno de los hombres de confianza y tal entonces entonces nada mira de hecho Adrián te acabo de pasar un vídeo de Julián Macías que habla que creo pues el tema de Putin y el euroasianismo que es una cosa que lleva mucho a la extrema derecha de allí que creo que a lo mejor podríamos echarle un ojo ¿no? y otra cosa que no sé si lo has comentado de este ah claro vale vale pues lo veremos luego si quieres este hombre es que me dona no sé por qué o sea vale mejor vale vale ah vale mira es mejor el segundo vídeo sí vale para luego lo vemos este tío estuvo también con los con los de menor inmigrante o sea estuvo condenado o estuvo por ahí pero vamos que creo que llevaban a condenar y lo voy a buscar ahora el centro de menores del más no pues mira se enfrenta a un juicio por eso uno de los cabecillas de la tarde sí yo era de los fuertes también sí sí almo metalblog muchas gracias por la suscripción con prime gracias por ayudarnos a seguir adelante sí yo 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 de este caso que has comentado Ceci pues mira no de tanta constancia de algunas vinculaciones no pero pero eso vinculaciones a patadas no y luego claro está el tema de la unión con con las relaciones franquistas esto es un tema no de franquismo falangismo y tal que claro en Vox ha estado muy muy presente vale es decir en la fundación francisco franco primero que nada el tema de ortega smith que claro el presidente de la fundación francisco franco era primo es primo ortega smith vale y además es juan chicharro ortega que además reconoce que es tienen muy buenas relaciones y que hablan todos los días bueno que hablan mucho no es decir que tiene una relación bastante bastante compenetrada luego el que era el que era su el vicepresidente fue el vicepresidente económico de Vox que fue Víctor González Collo de Portugal que lo lo apartaron un poquito cuando empezaron a salir escándalos con empresas y tal lo que le pasa siempre a esta gente que que cosas que que estaba en una organización ultracatólica cura informorum en natura seminare que compartía espacio con la fundación francisco franco y que además está dirigida por el presidente de la fundación Luz Alfonso de Borbón o sea que aquí todo aquí empiezan a entremezclarse todos los fascistas no en organización son todos viejos conocidos entre ellos y tal luego también que a esto la gente se ha olvidado recordemos los audios que salieron no estos de fueron de Vox León donde se hablaba de que de que Abascal hablaba todos los días con el presidente de la fundación francisco franco esto al principio cuando empezaban que se llamaban todos los días para coordinarse ver que iban sacando etcétera entonces claro Vox se ha utilizado mucho a lo que es el franquismo y viceversa de hecho ahora tenemos a 7NNTV la cadena que han lanzado que recordemos que está fundada por el Yunque por la fundación francisco franco y por Vox o sea que realmente en España por suerte tenemos muy pocos actores de este tipo es decir así como a 13TV ¿el qué? muy cercanos también a la gente del Yunque y además a 13TV sí depende cuando bueno no lo mentira ahora es el toro TV ¿no? porque la inter economía son diferentes son diferentes son diferentes la del parche claro inter economía inter economía bueno la que era inter economía sí que está muy ligada a Vox porque es la de Julia Ariza que ha estado metiendo billetes desde el minuto 1 ¿vale? y bueno todas las familiariza y están muy metidos en Vox de hecho están tienen cargos y tal y que comparten espacios y tal y luego ya lo otro la televisión de los obispos que bueno que sí que les da pabulo ¿no? pero bueno 7NNTV y ha dicho y ha sido pues ya lanzamos nuestra televisión ¿vale? no es televisión todo le ponemos todo organizaciones fachas y ale y arreando ¿no? pero bueno es eso el tema de las relaciones ¿no? entre entre Vox y la Fundación Francisco Franco que siempre están ahí han estado ¿no? y sobre todo fueron muy potentes y muy públicas al principio pues que intentaron negarlo de hecho la Fundación Francisco Franco estuvo recogiendo dinero para inicio de Vox no sé si fue Diego fue el León en Toledo y claro fue un escándalo es que justo estaba buscando la noticia se llama Jaime Alonso que era el número 3 de la Fundación Francisco Franco que estuvo reivindicando el tío que había dado pasta a Vox pero muchísimo muchísimo dinero efectivamente de hecho Diego fue un escándalo mucha gente se salió porque claro ellos intentan hacerlo medio en secreto medio en cuidado pero eso y claro con esto ya nos vamos un poco a los altos cargos ¿no? porque tú por ejemplo has comentado antes es decir el tema de Rocío de Mera ya esta bueno ella tiene vinculaciones con por ejemplo estuvo con Juventudes de Frente Nacional ya ya ha hecho alguna algún vídeo con estas juventudes también ha compartido alguna publicación que luego han ido borrando sistemáticamente y bueno y los casos de las frases primorred falangistas de Primo de Rivera que creo que fue el caso de una de Primo de Rivera exactamente que puso o un vídeo incluso creo que era un vídeo fascista o falangista y lo tuvo que borrar o sea ella es de las también de las de las pies colocadas y ya sabemos qué cargos tiene Rocío en el partido o sea hombre es que no es cualquier cosa la verdad es que desde que la fastidió bastante le quitaban visibilidad porque durante un momento yo creo que fue la prima Karen Olona vale hubo una época en la que le dieron mucha visibilidad pero pero precisamente por algunas barbaridades que bueno eso les molesta menos pero es que compartió varios vídeos nazis hasta el punto que la organización nazi le dijo para de compartir nuestras cosas es decir referencianos porque claro ella cortaba los vídeos y decía mira a estos patriotas aquí con las banderas qué bonito vale y claro un momento que los nazis esto le dijeron oye no cortes no que nos andan vergüences no porque si claro que lo ponen claro pues quienes somos vale creo que una organización nazi creo que de nuevo para el este me suena que era polaca pero no me hagáis mucho caso tiene familia tiene familia franquista su familia bueno por lo menos lo que tiene antepasados fascistas si 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 empezamos con el tema de los de las unidades familiares eso da por otro programa eh la mitad eh la mitad de los objetos que ves en Vox de los 52 de Vox estos tienen familiares o tal que claro la ideología no se transfiere en la sangre vale pero mucha casualidad es que tu abuelo fuese franquista que tu padre fuese un conocido franquista y que tú estés en Vox vale y que siempre hables de la dictadura no por ejemplo Garriga es otro de Ignacio Garriga desde la familia Garriga muy ligada al franquismo y de hecho que tiene tweets antiguos que ha borrado no en su momento hablando del golpe de estado diciendo que aquel glorioso día nuestros abuelos se levantaron para salvar España y tú pero ¿qué estás diciendo? metieron un golpe de estado y empezaron a matar gente ¿no? y claro es que a esta gente se le ve o German Terch ¿no? que su padre German Terch directamente colaborador nazi su padre Hecker Harder Terch o algo así que se llamaba pero date cuenta que incluso hasta a Macarena el otro día con todo lo que lloró en la entrevista le costó decir que había sido un golpe de estado de los fracos ah bueno claro como tres veces para que y ni siquiera y lo dijo como con voz baja ¿no? como cuando dijo que el box era nazi bajó la voz como 10 pero si vamos que familia ya lo que dices tendríamos que hacer otro programa sobre este box otro programa si quieres hablar de las familias que es un tema muy interesante porque es que están muy vinculados ¿qué te digo? por suerte por suerte por desgracia entre que se junta dos cosas que es un espacio que ideológicamente no es muy grande ¿vale? aunque ya tenga mucha visibilidad las personas que están ahí son las mismas es que la mitad son las mismas de hace 40 años ¿vale? hay mucho que está ahora de diputado que es que hace 40 años era joven y estaba metido en cosas franquistas ¿vale? o ya era un poco mayor y ahora es gente muy mayor ¿no? y claro entre que se junta eso y entre se junta que son élites de gente rica pues es que se queda muy poca gente es que son los mismos y claro yo me comprometo a sacar información sobre estos temas pasarosla y que podamos hacer un otro programa sobre familias de familias artistas pues estaría guapo mira para esta temporada nos lo hacemos eso creo que en el informe de la Fundación Rosa Luxemburgo de los neoconados neonazis y ahí hay algún trabajillo hecho y sí, sí, sí que como base está está bastante bastante bien sí bueno a la que has logrado a a a a a a a a por también nombrar a otro de los de los tochos y creo que este es uno de los que ahora ya nos quedan los más tochos no se dejaba así para el final en plan emoción eh Huxare hombre ese es el fascista mayor del reino o sea ese gran falangista y es de los que no se esconden no, no, no ojo, cuidado no, no esconderse Bueno, estuvo militando y llegó a presentarse en la lista de la falange Este hombre ha sido de los... y además lo manda en Europa porque se dan cuenta que aquí no puede estar De hecho, Buxade o sea, es que, bueno Buxade dijo que se arrepentía porque él estuvo en la falange estuvo en dos falanges distintas Si no recuerdo mal en los 90 luego saltó al PP y luego a Bux y él dijo en una entrevista que se arrepentía de haber estado en el PP pero no en la falange ¿Sabes? Y de hecho, él es el que más pábulo ha dado a, por ejemplo, teorías de la conspiración muy difundidas por los entornos nazis como es el gran reemplazo hablando abiertamente sobre ello que vimos algún tuit y tal desde el grupo europeo desde el ECR que, en fin y su discurso desde luego es el más duro con diferencia pero vamos es que su pasado está como clarísimo ¿Sabes? Sí y además que es que es claro y solo comerle la cara es que da miedo Sí, sí, sí se lo me lo dice muchas veces Además que que es eso que es un tío que se esconde realmente poco ¿Vale? Él de hecho es como la cabeza visible de la la más fascista de Vox ¿Vale? De hecho es el que más presiona para que el partido vaya por allí y está ganando de hecho le han ido cambiando de puestos y yo diría que la tiene mucho más poder interno del que tuvo en su momento Yo de hecho incluso hubo un momento en el que desde el descubierto de los que estaban un pelín solo un pelín más debilitado ¿Vale? Internamente y una vez se han cargado a varios de los cercanos a Abascal han subido las personas falangistas ¿Vale? Es decir el dúo Ortega-Smith y Buxade ahora tienen mucha más influencia en Abascal ¿Vale? Y por ejemplo tienen menos influencia en Rocío Monasterio e Iván Espinosa Entonces claro eso radicaliza bastante porque ella es un partido bastante radical y encima los nazis de Twitter que son afines a Vox eso está a tope con Buxade de hecho quiero decir tienen muchas por ejemplo tú los buscas por Twitter cosas de España Bola hay gente relacionada y tienen que si yo que sé la imagen está icónica de Mussolini que es un edificio que es una cara gigante así blanca mitad Mussolini mitad él ¿no? tienen muchas cosas de esto y aparte que él sí estuvo impulsando sociedad civil catalana en su momento ahí también entiendes un poco el ascenso y la explosión de Vox en Cataluña con lo del referéndum claro eso fue fundamental sí 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 y que no oculta mucho porque de hecho a este le metieron una pillada a los medios porque claro puso un tuit súper inocente en plan trabajo familia patria no con unas vacas y una gente en el campo y dices pues bueno pues no sé pues bueno lo típico que dice esta gente y sin más ¿no? claro en cuanto juntas cuando sabes un poco de historia dice Rubí trabajo familia patria ¿no? claro que ese es el lema de la Francia de Vichy de la República colaboracionista de la Nazi entonces claro le metieron una pillada a todos los medios cuando dices hombre este señor que es un experto en frangismo y en fascismo en general que se osa de todo vale claro ha traducido el lema lo ha colado ahí ups vale y claro esto es un dog waystel ¿no? que se llama un sábato para perros lo que quiere el que lo sepa lo pilla le dice hostias que guay este tío es de los míos pero no le ha pasado desapercibido claro no le salió nada bien porque le pilló a todo el mundo ¿vale? yo creo que salió en todos los medios y además yo no sé cómo lo hacen que son aliados de lo más extremista de Europa es que es increíble pasaron de ser aliados de Salvini a ser aliados de Meloni que es directamente neofascista claro y hacer un meeting con ella y no sé qué y que esto esto es lo que me llama rabia que de los de los grupos también europeos simplemente para saber lo que es Vox simplemente tienes que ir con quien están en Europa o sea es que es que había una frase que otro día era la de si hablas como un nazi si vistes como un nazi si haces lo mismo que un nazi eres un nazi es que esta gente cumple todos los parámetros es que es y me preocupa más Bussade y bueno que ahora le entremos con el otro también por las juventudes claro porque esta gente es la que ha movilizado a la gente joven bueno ahora realmente hablemos del siguiente también hablaremos del espacio joven que montó que de ahí salieron también buenos fascistas claro y de hecho antes de eso mira podríamos tocar un poco el tema de España Bola la verdad porque para que esto ya más o menos es bastante conocido la mayoría de gente del público sabrá un poco quién es España Bola ¿no? o lo habéis visto por ejemplo en lo de Olona salía bastante el tema de España Bola no sé si tenéis idea me ha sacado la luz Olona parece sí bueno qué bueno pues bueno no sé si si lo conocéis pero es una cuenta nazi ¿vale? de Twitter que además lo mueve mucho tiene muchos seguidores y tal y eso todo se distingue porque porque tiene un nivel hace unos vídeos con un nivel de edición muy alto es decir hace unos vídeos que estéticamente son muy potentes ¿vale? de hecho aquí una vez compartimos alguno ¿vale? que no hace falta volver a verlos porque a las que son desagradables porque en el aspecto en que son el mal por el mal es decir no es una persona que te cuele casualmente alguna cosa fascista sino es yo soy fascista y me regodeo de ello ¿no? pues aquí Franco aquí Hilder aquí Abascal aquí Trump y te lo saca todo junto en vídeos pues para radicalizar y mover a la gente ¿no? pues claro este señor presuntamente trabaja para Vox que una cosa que se puede intuir que relacionados estaban porque hay muchos nazis que no les gusta Vox por el tema de que les roba espacio plan saben que les ayuda a que sus ideas puedan crecer ¿no? de hecho aquí hablamos de varios nazis que salían en una charla diciendo que que bueno que era un poco putada porque les robaba espacio pero les daba les daba semillas para el futuro ¿no? les daba y y claro en el caso de España bola pues estaba bastante claro porque que es que era Hitler Abascal Franco Buxade así todo el rato ¿no? entonces pues estaba claro que estaba Zavala un poco detrás y ya Macarena Olona amenazó cuando empezó a atacarla España bola que además es un chico joven Macarena Olona dijo o para atacarme o revelo quién es y quién le paga y se paró se quedaron callados y en ese momento Vox ordenó también a toda la gente que dejasen de hablar sí de hecho hubo un diputado de Vox que en una sesión de la mesa del congreso creo que era estuvo defendiendo a España bola y al team facha abiertamente ¿no? que son gente cabreada que tal yo como que gente cabreada pero si sale de repente Joseph Goebbels en un vídeo pero no gente cabreada los definió chavales que les gusta la política eso chavales exacto chavales que les gusta la política que dices joder es que qué manera más Sánchez del Real fue ¿no? sí creo que sí Sánchez del Real Sánchez del Real sí es que son mentirosos sí sí me acuerdo de aquella intervención en la que decía que no tenían nada que ver con Vox ni eran nazis ni era era gente enfadada sí 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 además estos canales surgen y son una copia clara de todo el movimiento del Al-Ride y todas estas movidas que lleva otra allí es una cosa que hacen muy bien que es jugar con dónde está el límite del humor ¿vale? porque estos vídeos que a nosotros nos parecen muy locos por ejemplo el de los judíos tal no sé qué ellos lo tratan como pues nada esto es una broma realmente bueno el España Bola yo diría que va poco por o sea tiene algunos memes y tal no 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 pero digo que los que se difunden de verdad o sea los que llegan a un montón de gente y demás porque claro el de Gebes es como esto no lo puedes sacar pero esto ya es autoconsumo casi incluso pero que este tipo de páginas juegan con eso con eso de sacarte una foto de Hitler y a lo mejor pues es que tío yo estoy viendo stickers de Hitler con dale gas tete o cosas así no sé si habéis visto el típico sticker de Whatsapp eso no lo generaliza gente o sea no se generaliza solo su plan de ay esto es nace porque si no no esto lleva una estrategia detrás muy marcada y que está llegando a la gente joven lleva una intención y a veces se banaliza que es cierto que a veces se banaliza sin querer alguien lo lanza y luego ya pues se acaba banalizando si es gracioso de hecho bueno yo lo comento aquí más de una vez yo trabajo con chavales adolescentes y la cantidad de bueno va según el día y según el entorno y según muchas cosas pero la cantidad de bromas que se hacen sobre estos temas sobre que si arriba a España que si no se quiere que si Franco que dices joder no es gracioso sabes o sea o como mínimo es gracioso si tienes conciencia de lo que estás diciendo si encima no tienes ni puta idea porque una cosa es que yo haga una broma con Juanfran en mi casa y sabemos de que va el tema y lo que estamos es parodiando precisamente el fascismo y otra cosa es que lo hagas en público en un vídeo es decir hay hay cosas que no y por supuesto hay directamente contenido que directamente no es broma o sea bromas racistas homófobas que eso ya sí que sí que sí que no tiene ningún tipo de disculpa es un debate muy abierto este tema el tema del humor negro de los contextos y de tal pero al final con la tontería al final la extrema derecha lo termina utilizando como como un elemento de la guerra cultural también claro 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 como era el team facha a darte la gente de España a los bolas el team facha exacto sí sí como al final lo consiguen hacer yo me acuerdo con en Estados Unidos fue con la rana pepe que utilizaban claro sí claro que había la rana pepe la rana de la raid sí y aquí están intentando pues generar sus estos pero bueno que no son chavales no claro si aquí hay toda toda una estrategia la verdad es que luego la rana pepe porque también se hicieron populares los pepos y tal que sí que sea un poco desvinculado de todo aquello yo creo que sí 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 claro yo diría porque yo supongo también era bastante crítico con el tema de los pepos y tal pero yo diría que ya os usa una cantidad de gente que parece que que se escapa un poco de ahí es decir alguno lo puede hacer con muy mala hostia y por supuesto yo lo voy a seguir utilizando pero es verdad que mucha gente ni sabe de que está hablando ni lo utiliza con esa intención lo cual ya es una cosa buena o no lo mismo que porque arriba a España pues por mucho que no lo uses con esa intención pues es lo que es pero un pepo de otra cosa puede no ser puede no tener que ver nada con eso porque originalmente además no tiene nada que ver claro es que es que es de ahí vinculan se vinculan a mucha peña y por eso lo del discurso jodido que es que de repente te salen gente como esta que España a lo mejor solo lo conocen en el mundo de la política y gente que nos vemos por Twitter en este espacio pero luego te salen casos como lo de Auronplay y demás que nadie vamos a escuchar aquí Auronplay de fascista ni las cosas estas pero ahí es donde el problema de la banalidad que al final creo que era el Billin no me acuerdo me cuesta lo del Twitch pero eran como que bien se ha quedado la tarde para patear cabezas de peruanas sabes como no pero esto es una broma señora a mi me hizo mucha gracia el tema de Billin y de Auron me hizo mucha gracia y punto y acabo aquí me hizo mucha gracia porque claro si que es verdad que hace 10 años y tu has podido cambiar ok vale te disculpas no pasa nada pero había una parte de la justificación que es como bueno es que era internet en 2013 y en aquel momento eso era guay y tal y no se que y todo el mundo lo hacía y dices es que joder es que estáis describiendo internet en 2013 como si fuera el puto salvajero este si me dijera 2007 vale te lo puedo comprar un poco pero que en 2013 yo me abrí Twitter en 2011 y lo utilizaba para hacer activismo ya en aquel entonces yo he hecho muchas gilipollezes con 21 años o con 22 años pero no se me ocurría ponerme una pastica en el perfil yo que que es que te diga tío es que no se es que me parece yo creo que aquí bromas bromas racistas homófobas hemos hecho todo el mundo alguna vez pero no nos hemos puesto a difundir esa basura por Twitter a saco a no sé yo creo que 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 esa gente estaba malita vale que no pasa nada pues mira era una mierda de persona en aquella época lo hice mal pues era racista ahora lo que sea y ahora ya no lo soy vale te disculpas y ya está pero no me vengas con la movida de no es que en algún momento pues eso molaba pues oye pues pues no molaba o sea no molaba nada en esa época tampoco molaba sí que es verdad que no había a lo mejor tanta condena de humor negro como ahora eso te lo puedo comprar porque eso ha sido un poco más posterior pero vamos que hablamos de 2013 que quiero decir el movimiento feminista de tercera ola explotó el año siguiente o sea no no es una cosa que decir era la época del 15M la época de la conciencia social la época donde donde era más nuestro momento o sea no me he tocado las narices vale sí realmente de hecho eso sí tendría más sentido ahora que entonces pero bueno eso ya es otra historia tal cual pero en fin volviendo al tema que nos vamos sí 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 mira me he hecho un comentario de Rosentra mezclar historia con la política actual o futura no tiene sentido este mundo es otro justo al contrario justo al contrario es decir dime qué idea a día de hoy está qué idea está presente la que quieras y tú empiezas a tirar hacia atrás a la historia y empiezas a ver quién la dijo por primera vez y cómo se fue desarrollando y en lo que ha acabado es una cosa súper curiosa es decir además en nuestro caso hay muchísimas ideas que ya no es que digas que vienen del siglo pasado que tal que tiras para atrás y es que el primero que dijo fue un griego primero que la escribió y fue el primero que empezó y venga autores en los siglos posteriores a pensar eso a ir refinándolo o ir transformándolo hasta que ha llegado lo que ha llegado o sea la política es un continuum que es al contrario de hecho la mayoría de gente muy joven que encuentras hoy en organizaciones políticas si siguen ese va a ser diputado de mayor o va a tener un papel relevante en organizaciones políticas o tal es justo al contrario la historia es que o sea la política es muy continuo muy 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 mucho y se relaciona profundamente con la historia es que de hecho no puedes desligar la política de los poderes históricos de cada país es absolutamente imposible entonces son cosas que relacionan un montón pues nada ya estamos acabando un poco ya nos quedan así algunos algunos peces gordos nos hemos dejado por ejemplo bueno junto a España Bola que además parece la información que de hecho denunció Macanena Olona que esto pues no se puede confirmar por lo obvio pero todo apunta que sí vale porque se reveló que el chico era un chico joven o el tema de Vox que es un asesor de Vox en Cataluña vale por su reacción la reacción del partido que además prohibió hablar una vez dicho eso no hemos hablado de Fernando Paz por cierto que este señor se desvinculó un poco de Vox porque tuvo que irse porque era candidato no recuerdo por dónde no sé si van a poner de candidato por Albacete o tal no me hagáis caso vale sé que iba sé que iba a ser candidato vale y claro tuvieron que cargar porque este señor es que es un historiador revisionista en plan de bueno pues el holocausto no es así o tiene fases muy bárbaras vale fue en un en un acto de alianza nacional ¿no? cuando empezó a hablar de lo de Hitler el holocausto y todo esto y después me acuerdo que le dieron un espacio para explicar si creo que fue en pues lo que era el trote V y acabó peor que pero es que este hombre al principio estaba mucho tiempo en la sexta o sea este hombre también empezó en la sexta y estuvo mucho tiempo porque también fue corresponsal de guerra y tal y se ve que era por lo que lo he estudiado era como de izquierdas el tío vino de la guerra y se quedó volado bueno mira pues eso oye perfecto si eres fascista porque no está viendo la cabeza pues mira la salud mental puede puede llevarte fue muy sonado fue muy sonado porque estaba arriba en la lista sí 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 yo creo que era Vox Albacete estoy casi seguro pero puede que me equivoque además también fue muy sonado porque claro aparte de su pasado farangista bueno y de estar ahí con las charlas con todos los nazis hablando de sus cosas claro dijo también frases muy homófobas que fueron muy llamativas en plan una pareja gay que adoptan no es una familia natural o si yo tuviera un hijo gay lo llevaría al psicólogo porque hay terapias para reconducirle no bueno España no es un régimen totalitario con Franco no hay que decir cosas de estas bastante bárbaras vale que el tío y entonces al final pues ya en Vox dijeron mira estamos empezando digo si apareciera ahora no ficharían claro me daría igual claro cuando estaban empezando con los perfiles que eran que estaba muy claro quienes eran se la jugaron poco de hecho con Buxade también al principio hubo esa duda de que hacemos con él y de hecho hubo un toque lo escondieron y tal pero pero eso ¿no? y además pues no está formando paz ahora ¿sabéis dónde está? en mi casa yo he hecho que últimamente estaba con temas conspiranóicos ¿no? sí, bueno, claro pues ahora está en 7 en NTV ¿sabéis? ah, claro claro su espacio y su espacio y no es que digas bueno, está ahí está el eco director ¿eh? ojo esta gente o sea es que digo que es un mundo muy pequeñito por eso esto que he comentado de mezclar historias si si generalmente te empiezas a ver los nazis de hace no sé cuántos años que decían cosas y a muchos los rescatan ¿no? en el momento en que va un poco bien el tema y tal si es claro encima como la política es tan cíclica es muy exagerado entonces ya te digo que el caso de Fernando Paz y antes de enseguida que ha dicho Fernando Paz también me había olvidado otro que es un tío que bueno que está también relacionado con movimientos fascistas que es el y ya pasar para lo siguiente que es Jorge Campos el de el candidato de Baleares que es que ahora que me he acordado de esos grandes debates en ese momento bueno no sé si sabéis quién es que este fue uno de los primeros que antes de estar en Vox estaba en un partido como de allí o sea que no sé regionalista o algo así y este era rollo Plataforma per Cataluña sí era el el intento de llevar lo de Plataforma per Cataluña a Mallorca no recuerdo el nombre ahora pero sí 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 y ahora es eso ahora es líder en Baleares o sea cuidado con esta gente nada simplemente porque es que se llama para que la gente apunte en la lista no no perfecto si yo creo que yo mira yo este ah ya vale ahora que le he visto porque lo he buscado sí que sé quién es físicamente pero pero claro no no le tengo fichado yo a este tío no sé yo su pasado fascista o citado si lo tiene o qué tipo de organización sí por estas cuestiones sí sí no pone nada simplemente eso que también lo tuvierais ubicado no sí sí muy interesante porque digo que yo este no tenía nada fichado la verdad y eso para acabar nos hemos dejado al que fue secretario general hasta hace nada y que pese a que al lado tienen un poquito escondido que ahora parece que o sea lo tuvieron escondido y ahora parece que lo están muriendo a sacar que es Ortega Smith uno Javier Ortega Smith una de las grandes caras visibles de Vox al inicio en ese grupo de cuatro que eran el Abascal Rocío Monasterio Iván Espinosa y que y que nada que eran también pareja inseparable de Abascal siempre iban juntos además ellos dos y que llegó al cargo de secretario general un cargo que en mi opinión lo hizo bastante mal sin ninguna sorpresa era una persona tremendamente autoritaria que además dicen que el iBuxade tiene la cualidad de caerle mal a todo el mundo vale es decir que son personas muy desagradables en el trato personal y claro esto en un cargo de secretario general que tienes que dedicarte a muchas cosas internas a hablar con mucha gente pues eso de ir ordenando cosas pues te puede dar muchos fallos es decir es decir eso le puede funcionar al PP y ahora está al PP le funciona mal que he dicho Teodoro García que era un poco así pues imagínate cuando tu partido no tiene tanta fuerza es decir de que no es que te esté jugando el sueldo por fallarle a lo mejor el sueldo de políticos sí pero no tu carrera ¿no? como le pasa a muchos diputados del PP pues pues eso este señor era un auténtico farangista es decir farangista de estar de hecho hay vídeos suyos de estar en una cena y decir pues bueno aquí quiero recordar una persona muy grande ¿no? Primo de Rivera y tal y tenemos escritos suyos ¿qué es eso? escritos suyos ¿no? unas cartas farangistas por ejemplo el escritor Xavier Rius un buen investigador que la verdad es que sabe un montón de extrema derecha este señor lo malo es que no tiene una labor comunicativa que no se ve tanto pero el tío creo que es una eminencia en el tema de extrema derecha aunque hace muchos libros también y claro ha sacado también uno de sus libros pues bueno escritos suyos ¿no? donde decía que no solamente tenían que parecer farangistas sino que había que ser farangistas ¿no? había que comportarse como un auténtico farangista y claro de ahí todas las frases que lanza ¿no? porque atacando a la república atacando a la memoria histórica alabando protegiendo al franquismo ¿no? a todo así de manera un poco medio sutil pero lanzándolo ¿no? y claro este tío es que claro fue secretario general y es una de las caras más importantes de Vox y Buxade es otro ¿no? es que claro este hombre primero que todas las movidas internas o casi todas las movidas internas que parece que han tenido Vox muchísimas apuntaban a él o sea estas que han salido a la luz pues limiten no sé cuántos concejales de tal o limiten la cúpula del partido en no sé dónde y parece que Olona también pues lo ha acabado determinado de señalar pero sí que es verdad que ahora está volviendo otra vez a coger fuerza o sea él después de Iván Espinosa y demás que le vino muy mal todo el tema de lo del piso y todo esto aunque parece que no les afecte poco a poco este tipo de informaciones pues le van afectando y lo último que ha pasado con Jiménez Los Santos pues muchísimo más no olvidemos que Jiménez Los Santos es muy amigo de Abascal o sea es gente y este tío el problema que tiene es que es lo que has dicho o sea hay muchísimos vídeos suyos en actos de Vox hablando sobre este tema pero es que se ha dedicado a construir el partido a su imagen y su venganza y por eso lo tuvieron que quitar del medio y además que este tío pues lo vemos y este tío fácilmente podría haber nacido en el 30 o sea podría haber estado ahí en el 36 fusilando a gente sí, sí, sí este además es que no olvidemos que es perseguido por la a nivel internacional que poca gente se acuerda lo dijimos el otro día de aquella fricada ¿no? que hizo para y por eso lo están lo están buscando y luego la relación que es lo que más me preocupa una de las cosas que más me preocupó la relación que consiguió crecer con la juventud dentro de Vox con estos actos de Caña por España y demás que no sé si os acordáis la fiesta que montaron sí, sí, sí de los milínicos jóvenes y pusieron el vela chao y fue aquello maravilloso ¿no? sí, sí pero esta gente en la que luego ha acabado trabajando como el de Garriga y gente así que también han empezado en estos en estos espacios juveniles atraídos por él por eso también lo que decías tú de lo de España Bola de que tanto él como Bussade porque claro hemos dicho Bussade pero tanto él como Bussade son como los padres de esta gente sí, sí, sí de hecho los de Cañas por España ¿no? que aquello era una divertida positiva juvenil ¿no? para tomar contacto y beber cervezas y han acabado acosando a las mujeres que abortan en las clínicas ¿no? que yo era una cosa que estaba el yunte muy metido y ahora están ahí venga con los rosarios acosando a gente ¿no? y con los petos de juguete estos los bebecitos que llevan y tal diciendo diciendo barbaridades claro ese es el gran problema que es lo que estamos hablando pues el blanqueamiento no simplemente significa que entre las instituciones es que estos grupos fascistas ¿vale? que están peleados con ellos como hemos dicho como puede ser España 2000 o grupos así más skinhead de skinhead cuando ven que Buss puede decir soy fascista y no pasa nada ellos ya lo decían antes y no les pasaba nada ahora pueden decir pues ahora vamos a pegarle a la gente por la calle el otro día atacaron en el en el país valencià un acto de un colectivo les tiraron ácido creo que fue hace poco también se ha descubierto que la sede el intento de de quemar la sede de Podemos Murcia los fascistas es que poco a poco bueno ya no digamos lo de hogar social contra las mezquitas menos mal que hogar social pues poco a poco se ha ido reformando a hacer nación ¿no? pero bueno y desapareciendo sin creer ¿no? es decir claro 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 es que claro en cuanto pierden la figura de Melisa yo creo que al final si aparece Vox que les come el terreno claro 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 pero que al final esta gente son los son los perros del fascismo la inflexión nacional tiene los suyos que van pegando palizas en Italia no olvidemos a Casapong que también le hacen muchas veces a los partidos de derecha pues de juventud son los que les pegan carteles y luego pegan palizas a los chavales por la calle es que en mi ciudad venimos de un contexto muy difícil con la extrema derecha durante muchísimos años allí están pues grandes líderes de hogar social que por cierto uno de ellos uno de los dos gemelos que se ha ido ahora al frente obrero que es maravilloso hostia sí hostia el que estaba ay cómo se llamaba este sitio no me acuerdo en qué país pero vamos es uno creo que Edka Edka Ruiz que se ha cambiado pero que que esta gente a un amigo hace y esto hace 10 años bueno le quemaron el coche en la puerta de su casa o sea es que esta gente los de Vox te apuntan y esta gente dispara claro ese es el problema claro claro es un poco el truco ese y aparte de eso que todo esto claro que es un plan que para ir normalizando las ideas fascistas y el fascismo en sí es decir por ejemplo en Estados Unidos que la cosa está bastante más avanzada con el tema de normalizar el fascismo porque allí por las leyes también siempre ha habido más naturalidad con el tema claro ahora por ejemplo Tyler Russell que es un nacionalista blanco bastante famoso por hacer sus programas y tal no sé cuántos esta gente siempre va con va con cuidado en plan porque participan dentro del partido republicano como oradores y tal y de vez en cuando lanzan sus mensajes así un poquito camuflados en plan que son teorías de conspiración con supremacistas pero ya el otro día visto lo que está pasando de la radicalización del GOP ya dijo estamos en 2023 ahora tenemos que dejar de despreciar a los nazis tenemos que mirar hacia atrás a nuestros muchachos como Oswald Mosley como Francisco Franco como Benito Mussolini nosotros debemos ser como oye estamos aquí y tú dices pues hombre esto no deja ya mucho a la imaginación ¿no? el objetivo al final es poder decir esto el objetivo al final es poder reivindicar a esta gente que fue de los grandes perdedores de la segunda guerra mundial y que su legado pues bueno quedó muy marginalizado y decir oye no estos son son de los nuestros que ahora que lo has dicho recuerdo a otro de los grandes líderes de los Ku Klux Klan David Duque claro que ha apoyado un montón a Vox o sea haciendo los resultados en Andalucía de los primeros tal cual sí 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 eso lo comentamos en su momento también y bueno no digamos del fascismo de ese señor si es que además si te pones a pensar en la red que hay detrás de Vox a nivel internacional es que es que se te cuelan nazis por todas partes que eso ya daría para otro programa incluso es que es ridículo con la relación entre Vox y el entorno de Putin por medio de Citizen Go y es que te pones con la relación de Putin con elementos neofascistas o neonazis o con el euroasianismo o sea es que se te meten por todas partes son las los partidos políticos de la extrema derecha institucional al final son blanqueadores son lanzaderas de estas ideas vale abren lo que se llama la ventana de Overton no de lo que es aceptable o lo que no es aceptable terminan degradando el debate hasta tal punto que claro hay un ejemplo muy bueno que es el tema del gran reemplazo que era una teoría que solo se movía en entornos muy reducidos dentro de la escena neonazi y ahora se debate hasta organizaciones como el Frente Obrero te hablan abiertamente de que la población está siendo sustituida o sea es que me parece ridículo parece ridículo otro tron que se ha colado ¿sabes? porque lo ponemos para fastidarte a ti fue la idea y vamos a meterle el dedo en el ojo a esta gente el debate ¿quién debató exactamente? pero si los tres opináis lo mismo ahí toma y lo comenta si te fastidias pues bueno ya vamos a ir acabando nada yo creo que hemos hecho un buen repaso por la historia un poco ¿no? de los personajes de Vox metidos en el fascismo yo creo que los hemos visto hemos visto una gran mayoría nos han quedado muchos concejalillos y cargos de segunda pero bueno yo creo que los más relevantes y los que tienen un historial más llamativo ¿no? y que no pueden ocultar que son que tienen pasado nazi o fascista o falangista o tal claro pero todo esto no quita que esto sea un poco la capa superior ¿eh? es decir aquí hay mucha más gente metida mucha más gente relacionada es decir si por ejemplo si empezamos a ver fotos de eventos de carácter neofascista encuentras a mucha gente en común con Vox la verdad es que hay muchas plataformas antifascistas que han reunido han reunido esta información que se puede consultar y esto no es una rareza es decir esto es algo bastante común dentro de la extrema derecha europea bueno internacional la verdad que nos encontramos todo el rato a los personajes más radicales y más extremistas metidos en los partidos e institucionales de la extrema derecha yo creo que ha quedado un poco bastante demostrado de dónde viene esta gente y cuál es un poco el origen y qué ideas tienen y sobre todo yo creo que además Vox va a tirar más por este camino visto cómo ha quedado un poco la pugna es decir como hemos dicho al principio entonces hay un enfrentamiento claro entre las dos almas la más liberal y la más fascista bueno farangista sí y parece que la farangista va ganando la batalla y por eso yo creo que va a ir un poco va a ir un poco por ahí los tiros que no es algo nada raro es decir en la mayoría parte de Europa también como hemos dicho cuando se enfrentan el alma liberal y la fascista gana la fascista es decir cuando te vale una de patria y no sé qué no sé cuántos y otra de no hablemos de economía pues pasa esto alternativa para Alemania que era un partido que originalmente de carácter liberal y urófobo principalmente se han ido casi todos los fundadores porque dicen que aquello es un nido de nazis y que ellos cuando lo fundaron no tenían esa idea que también poca idea no estuvo muy bien pensado cuando hacen un partido contra los migrantes la verdad ya veremos cómo les va porque las anteriores elecciones fue el corte contrario sí pero ahora están subiendo están mejor ahora sí ahora están claro por eso por eso no no por eso digo que las anteriores elecciones fue con el otro ideario y sacaron lo que sacaron es que en España no dista mucho de pinchar un poco y que ganen fácil o sea yo sé que soy muy agonero pero joder sí sí a ver desde luego que tengan más fuerza y tal y luego que a diferencia de lo que pasa en el gobierno con PSOE y Podemos por ejemplo y los aliados de estas fuerzas el PSOE actúa como contrapeso a Podemos es decir no quiere aplicar las medidas de la izquierda y se resiste a ellas el PP es al contrario es decir el PP hasta ahora en casi todos los territorios muy pocos problemas a la hora de aplicar medidas es decir lo dice discursivamente eso todo antes de elecciones porque al PP siempre le ha ido históricamente mejor cuando parece moderado esto es un hecho que además fijo ha sabido leer bien porque es que la tradición que les ha funcionado siempre pero luego a la hora de gobernar muy poquitos problemas pues yo creo que una vez lleguen a Vox y pasen las elecciones van a estar entregados van a estar entregados a empezar a cambiarlo todo habrá cosas que quizás nos atrevan a cambiar porque también hay unos límites pero yo creo que va por ahí y además también tiene pinta de que va por ahí el Partido Popular Europeo radicalizándose entonces no sé como vosotros como vosotros lo veis que tal habéis visto el análisis ¿no? que hemos hecho bastante bien quiero decir pocas pocos análisis más exhaustivos se pueden hacer o sea se podría escribir no artículos libros acerca de claro porque Vox está trufado de elementos neonazis y ya no solamente a nivel de personalidades cargos militantes sino también a nivel discursivo de donde viene muy buena parte de su argumentario ¿vale? y en cuanto a su entorno podríamos hacer como círculos concéntricos de cómo nos vamos aproximando desde sus cachorros satélites o grupos que giran a su entorno hasta los que directamente están influyendo como lobbies dentro del partido o colocando a gente como Hazte Oír hasta directamente personas que han pasado por partidos organizaciones de carácter franquista fascista o nazi o directamente gente que militaba en su momento y ha aprovechado los para colarse o sea es que es bastante bastante sangrante porque es que además mucha gente dice no, pero bueno en Podemos puede pasar lo mismo con elementos comunistas o lo que tú me digas que bueno para empezar compararme el comunismo con el nazismo pues en fin vamos a dejarlo ahí pero es que luego el comportamiento que tiene un partido con sus elementos teóricamente más extremistas o radicales no es el mismo o sea Vox promociona abiertamente las ideas extremistas abiertamente o sea Ortega Smith no ha sido apartado o Buxade no ha sido apartado o sea cuanto más nazis han sido más los han puesto ahí con sus idas y venidas en cambio en otros partidos como pues de la izquierda como pueden ser bueno si consideramos izquierda al PSOE pero bueno como PSOE Bildu Esquerra Republicana de Cataluña Podemos precisamente promociona los candidatos más moderados son los más mediadores es que es todo lo contrario ¿sabes? Claro, claro no, no pero porque acusar a Vox de fascista es difícil y acusar a Bildu de Tarras a Esquerra de independentista y a Podemos de comunistas es lo fácil claro es que no se acerca a la realidad hay gente que lo puede comparar pues bueno si dices que Vox es fascista por esto pues Podemos también lo es es que no tiene nada que ver o por ejemplo Bildu con el con el tema de los etarras ¿vale? Pues es que lo que han hecho que además Bildu es una coalición de partidos uno de los cuales viene del PNV y dos de los cuales siempre peoran contra ETA y se me han peorado contra ETA es que no sé de aquí que cojones me están contando pues bueno es decir tienen que llamar escuchar como le llaman filoetarras desde el congreso cuando son partido bueno que está ahí te puede gustar más o menos pero coño y luego en cambio tú dices que en Vox hay elementos nazis hay elementos fascistas y joder madre mía lo que has dicho coño es que hay pruebas de que esto es así es que hay pruebas es que un tío se te fue del partido y aprovechó que tenía y aprovechó que había cogido un diputado tuyo para quedarse con el acta irse al grupo mixto y colocar una bandera falangista que tú imagínate que alguien de Podemos tú imagínate la que se liaría uno de Podemos que se sale del partido se va al grupo mixto y pone un busto de Stalin en el despacho ¿sabes? o uno de Bildu se para y pone en su despacho qué sé yo Goraeta digo yo que sé una mierda de estas es que es que durante semanas se están hablando coño y fue una tía la bandera del único partido que era legal durante el régimen franquista y aquí no pasa nada tío es que alucino yo de verdad que alucino pero bueno en Italia es aún peor que hay concejales en sesiones plenarias haciendo saludos fascistas y que los pillan en el despacho con retratos de Mussolini y ese partido le llaman la coalición de centro-derecha la centro-destra la centro-destra y el juez Meloni es de centro-derecha entonces ¿qué hacen los nazis allí? no sé van a machetazos por la calle es que no es que no lo puedo entender no lo puedo entender aquí como se blanquean a unos y a otros no que me parece ay es que no hay que llamarle fachas a todos ¿cómo que no? a todos claro es que no es todo rojo bueno pues yo mira del PSOE para la derecha todos unos fachas de mierda ya está y así no me dejo nada ya me puedes decir lo que quieras tú también eres un facha aquí y nosotros tres pues bueno claro qué ridículo que me parece aquí una hora y media debatiendo una cosa que dices que dices aquí hemos llegado a poner una foto de un tío con un tatuaje de Rudolf Hess y aquí es que no me jodas y aquí hostia no sé es que es que verdad y diciéndonos no lo llamáis a todo fascista joder el de las básicas en el brazo ese tampoco tienes claro es una táctica de veces yo creo que gastamos mucho tiempo en demostrar obviedades de este tipo o en hablar de estas cosas cuando es una táctica para que pierdas el tiempo yo también lo pienso mucho pero bueno pues yo te digo creo que muy bien el análisis creo que son necesarios creo que desde los movimientos y desde los medios de comunicación tenemos que hacer todo lo contrario que está haciendo el sistema que es blanquearlos y empezar a señalarlo de una vez y joder que la gente se anime a buscarlos a ponerles cara y que vea que realmente no estamos exagerando es que claro hay gente por lo que está diciendo este hombre el trollster hay gente normal también aparte de ser troles que piensa así en plan de que exageramos entonces hay que animar siempre a la gente a informarse y a ver este tipo de cosas que creo que me parecen fundamentales que es que no es que digas que son falsas lo que acabáis de decir no es que digas que son falsas porque son falsas es que el tío tiene un tatuaje de esto o Melissa tenía un tatuaje de la hepástica que creo que me parece súper necesario y vamos que hacéis un trabajazo de una hostia pues muchas gracias pues nada ya va llegando la hora de ir cerrando esta primera parte como siempre Ceci te doy las gracias por haber venido y nada te dejo un par de minutos para que nos cuentes lo que quieras vale como va vuestra organización cuáles son tus planes de futuro qué estás haciendo qué comiste ayer lo que te apetezca vale vale esta me ha pillado un poco a contrajuego nada decirnos que que bueno que desde Rebeldía seguimos trabajando vamos a seguir dando muchísima caña en elecciones así que animo a toda la gente joven que nos esté viendo a llamarnos a participar a buscarnos en redes y sobre todo también que creo que me parece muy importante empezar ya a seguir al canal red y a todos estos todos estos elementos que se están que se están empezando a configurar porque si no damos la batalla cultural en las redes estamos muy acabados totalmente totalmente pues nada yo cojo tu testigo animar a toda la gente a participar en redes y apoyar a los creadores de contenido que dan esta batalla cultural y nada seguimos Ceci un placer tenerte y nos veremos en el futuro vale un abrazo detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno